Con el patrocinio de Camisas Bávara, dos por cien mil, en Cosmocentro, segundo piso, y Pasarela, Avenida Quintanorte, veinticinco, veintiocho. Diego Sabiola Beut, un comentarista, de frente y sin tapujos. Faría debería tomar el mismo camino de Jaime de la Pava, quien ya renunció en la rueda de prensa, terminado el partido del Deportivo Cali. El mismo camino, no hay nada, no hay nada. Un equipo sin evolución futbolística, un equipo que ganó más con dudas que con certezas, alianza, algunos dijeron, hinchas, digo, no, pero se ganó y estamos a no sé cuántos puntos de los ocho. No, insisto, en mi teoría, es el cómo. A los grandes hay que exigirles, y cuando hay nómina para hacer mejor fútbol, para hacer una buena demostración ante veintidós mil personas que fueron a acompañar al rojo en el campín, vestido de negro, hombre, tienes que poner un poco más, y esto es trabajo del técnico, y esa excusita de que no, es que de las trece fechas ha dirigido doce. ¿Cuánto lleva Leónel Álvarez dirigiendo a Pereira? Una sola fecha más, lo mismo Dudamel, y se les ve trabajo, se les ve trabajo. Señor Farías, que no sé si no pelearse y contestar feo con algunos medios de comunicación o con la prensa, y creerse el rey Midas, le quedó Grande América, no pudo con América. Una pobre presentación en Bogotá, ante Fortaleza, que sigue siendo un equipo de la B. A Erian Parra, que lo conocemos, y eso porque fue en el Cali, pare de contar diez más. No, muy pobre, muy, muy lamentable. Sé que hubo reclamos de hinchas en Occidental, que se voltearon al palco donde estaba la presidenta Marcela Gómez a pedir la salida de Farías, y así como sucedió en el cuadro azucarero, en el Deportivo Cali hablo, no dejen que la olla a presión explote. Acepten el error, ah, que la indemnización vale dos mil cuatrocientos millones, los errores se pagan con dinero. Los errores en la vida se pagan con dinero o con cárcel, dos de una, una de dos. Y cometieron el error, el acelere, de traer un técnico que absolutamente nada que ver con el ADN de América, ni era el momento para que llegara, y para verdad es el tiempo. Hoy América, a pesar de que incluso por primera vez, en las doce fechas que le ha dirigido de las trece, solo hubo un cambio, eureka, milagro, un solo cambio, que fue el de Eduard López por el expulsado Ibarbo. Mantuvo el equipo, pero ni así, ni así, ni así reacciona América. Un primer tiempo absolutamente plano, sin ideas, sin juego, donde incluso tuvo mal la posesión Fortaleza, sin ser contundente, sin decir que Fortaleza salió a arrollar la América. No, es que aquí la obligación es del grande, y aquí el que debe y tiene la obligación, debe no, tiene la obligación de entrar a los ocho, por todo y por todo, es el América de Cali. En un primer tiempo absolutamente de bostezo, triste, desde lo futbolístico, donde no hubo emociones, donde América no tomó la rienda del partido, donde no puso las condiciones como tenía que ser desde el minuto uno, todo lo contrario, territorial y en cuanto al dominio de la esférica, del local. Muy pobre lo de América, muy pobre, muy, muy, muy pobre, muy bajo lo de América en lo futbolístico. Y en el segundo tiempo, producto de un Cristian Barrios, que cuando se le enciende la lámpara, pues sabe hacer de las suyas, pero lamentablemente últimamente se ha vuelto intermitente. Si Barrios tuviera más regularidad, y tiene mucho que ver también con lo que hace Farid de las rotaciones, porque cuando él tuvo la regularidad en la era Luquitas, fue un jugador desequilibrante, pero muy difícil cuando te va a tener una fecha y te sacan la segunda y te mete a la tercera y en la cuarta tampoco juegas. Está muy intermitente Barrios, sin embargo, Barrios es el que termina generando las dos más peligrosas de América en el segundo tiempo, advirtiendo que Fortaleza pega una en el palo a través de Navarro, cerrando el partido, hay un tiro libre, volada de graterol, es un tiro libre súper peligroso por la etapa graterol, y al 94, 95, otra etapa de graterol al palo izquierdo, se va al tiro de esquina. Para de contar, para de contar, y repetido América en metacentros, metacentros, o cardona dependiente de una pelota quieta, no puede ser. Cuando tienes jugadores de buen pie, cuando tienes para hacer algo más. Tiene, él habló de no, él habló esta semana, doy el crédito en WinSport, que necesita 90 sesiones de trabajo, uno, dos, que él sabe que los grandes, tengo la grabación guardada, la voy a sacar este lunes en Deportes Sin Tapujos, que él sabe y es consciente que los grandes son de resultados, pues señor Farías, usted mismo se pegó un tiro en el pie, advirtiendo que tiene razón en lo que dijo, esto es de resultados en los equipos grandes, y usted no pudo con América, ni en lo matemático, ni en lo futbolístico, el equipo involuciona, va como el cangrejo todos los días, no hay, o no le copian, o no le entienden, o no le quieren entender, una de dos, o de dos, tres, así de sencillo. Parece, eso es como cuando, usted no tiene química con alguien, cuando estás en el salón de clases y en el colegio y tenías un parchecito con el que te identificabas y otro que de salud y pare de contar, pareciera que no hay química entre Farías y los jugadores, es lo que se ve en la cancha, él sale a decir que el camerino de América es de los mejores, bueno, puede ser un camerino más sano, más alegre, puede ser un camerino que esté rumbo al Vaticano, pero en la cancha no se demuestra, es todo lo contrario, un equipo que incluso, por momentos, como el primer tiempo en Bogotá, sin alma, sin actitud, sin tan siquiera que sea las ganas, ni eso se ve en América, y en el segundo tiempo es producto más de lo individual que del juego colectivo que por ninguna parte aparece. Otra vez a sacar calculadora, Valdor y trigonometría y todas estas cosas, y simplemente, desde la semana pasada lo manifesté, América para mí está eliminado, no tiene cómo entrar, no tiene ropa para entrar a los ocho. Alguien dirá, no, pero estamos a tres puntos de los ocho. No, no, no es así. Y por ahí un hincha de América esta semana comentó, ¿a qué vamos a entrar a los ocho? Bueno, en el fútbol colombiano el sistema te permite que entras, como pasó con Junior, que no tenía a nadie en los papeles, iba a ir a salir campeón, está bien. Pero futbolísticamente, hoy América está, desde ese punto, más cerca de quedar más abajo en la tabla, que de entrada a los ocho. Amén que la tabla diga que tiene dieciséis el octavo y trece América. Son trece puntos, son trece puntos en doce fechas, oígame bien, para hablarles de lo matemático. Trece puntos en doce fechas, casi que uno por partido. Esto es vergonzoso, penoso, inoloro, incoloro, insaboro. Y cierro con, con la calculadora para el hincha, para el hincha, repito, para mí está eliminado. Y debe haber cambio de técnico. O renuncia Farías, o lo sacan. Pero esto tiene que dar un timonazo. Esto es un equipo grande con una hinchada inmensa. Y que debe respetar su historia. Así de sencillo, es mi concepto. Respeto a los demás. Cierro con la calculadora. A la América le quedan siete partidos. Recordemos que son diecinueve fechas. Y el umbral ya puede que no sea treinta, sino un promedio de veintiocho. Es una fecha menos. Quitaron la fecha de clásicos. Y en esas siete fechas, oído, como decía el Beco en Perú, oído, oído a la música. Siete fechas. Cuatro de visitante. A saber, Medellín en el Atanasio. El clásico con el Cali en el Estadio del Cali. En Bogotá, en el Campinas, en Santa Fe, que anda bien. Y cierre en Manizales con el Caldas, que anda volando. Y de local, recibe al Chicó en la siguiente jornada. Recibe al Junior de Barranquilla, que viene en alza. Y con el Deportivo Pasto, la última jornada del Pascual Guerrero. Cuatro de visitante. Tres de local. Y si miramos, que el umbral podría ser veintiocho. Tiene trece puntos. Tendría que hacer quince de veintiuno. Es decir, voltear un rendimiento que tiene del treinta y cinco, treinta y seis por ciento. Pasarlo un setenta por ciento. Usted verá, hincha americano, como hincha, se desilusiona. Seguiré diciendo a la gente que desde lo futbolístico, América está eliminada hace rato. Y que Faría no pudo en América. Y que debe irse. No hay química tampoco con el hincha, con Faría. No la hay, no la hay. Y todo apunta que con el jugador es tan poco. Por lo que dije anteriormente. Señores directivos. Ustedes la embarraron con C. Saquen a la América de la embarrada. Y traigan un técnico acorde al ADN. Y que sepa explotar los jugadores que tiene América. Porque no es para estar haciendo el papelón que se está haciendo en el fútbol colombiano.